En este tutorial les quiero mostrar cómo realizar proyección de imágenes utilizando el programa 3D Code. Si bien esto yo lo expliqué en el último video del Paint Room, creo que era la parte número 3 del video, esto quedó casi al final del video, encima la primera vez que lo intenté no me salió, así que ahora voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Aparte hay algunas cosas que me quedaron del Paint Room que todavía no las mencioné, así que acá esta sería la última parte del Paint Room y ya para el próximo video pasaremos a otro tema. Bueno, vamos a ver cómo proyectar imágenes sobre nuestro modelo, este es el mismo modelo que tenía en los tutoriales previos y lo que quiero hacer es justamente proyectar una imagen para comenzar a pintar nuestro modelo. Bueno, la forma de hacerlo es la siguiente, vamos a ir a la parte donde dice Smart Materials, vamos a agregar un nuevo material, y acá en donde tenemos el primero, donde dice el color textura, vamos a elegir una imagen, voy a elegir por ejemplo esta de acá, y vamos a, acá donde dice Preferred Mapping, esto quiere decir que cuando nosotros seleccionemos la imagen, qué tipo de proyección se va a aplicar en nuestro modelo, por defecto lo vamos a poner en Front Camera, o sea, acá me aparece directamente lo que queremos, vamos a guardar esto, y vamos a ver que ahora me aparece esta imagen de la textura en nuestra previsualización, ¿ok? Y bueno, y acá viene lo mismo que les había explicado antes, esto de acá es un Smart Material Preview, que nos muestra cómo va a quedar la imagen proyectada en el modelo, esto si quieren lo pueden llevar a otro lugar, pueden hacer clic en este ganchito para reducir esto, pero lo que nos va a interesar es ubicar lo que sería el personaje en la cara, o sea, voy a proyectar la cara de esta textura, la cara de esta imagen en mi modelo. Ah, acá abajo van a encontrar un puntito también, que esto no lo expliqué en el último video, que dice Presione el botón derecho del mouse para manipular el gizmo. Bien, hago clic con el botón derecho del mouse para activar o desactivar esta opción, van a ver que les aparecen un montón de flechitas de color amarillo, y estas flechitas básicamente lo que nos permiten es mover, hago clic en esta y levanto, hago clic en esta y me muevo hacia la derecha, a la izquierda, bueno, todo lo que tengan flechitas para un costado van a implicar que esto lo podemos mover, ¿ok? Todo lo que tenga flechita con, bueno, sería la segunda opción, sería escala. Vamos a hacer una escala en este sentido, escala no uniforme. Voy a resetear esto. Este de acá me permite hacer una escala uniforme, este rombo, ¿ok? Y después teníamos rotación, que es con esta doble flecha, ¿ok? Podemos rotar lo que sería el mapa. Pero si ustedes no quieren manipularlo de esta forma, clic derecho en el botoncito amarillo, y pueden controlarlo desde acá arriba. Vamos a elegir, por ejemplo, la herramienta de mover. Primero voy a acercarme un poco a la cara del personaje. Vamos a elegir la herramienta mover y vamos a tratar de escalar esto con la lupa. Vamos a tratar de darle un tamaño adecuado para proyectar esta imagen sobre nuestro personaje. Vamos a tratar de que coincidan los ojos, principalmente. Si bien esto no va a quedar bien, es solamente un ejemplo. Vamos a escalar un poco más. Y ahí vemos que los ojos coincidirían bastante bien. Y ahora, una vez que hice esto, comienzo a pintar, comienzo a pasar el pincel. Voy a disminuir un poquito el tamaño del pincel. Y comenzamos a proyectar. Ahí vemos cómo se va proyectando la imagen sobre nuestro personaje. Bien. Una vez que termine de proyectar, cerramos con Close. ¿Ok? Y ahí vemos cómo queda la proyección sobre nuestro modelo. Claro. Esto, sobre todo si el personaje tiene, bueno, en el caso de los ojos, van a ver que la imagen se proyecta, pero queda un poco estirada, sobre todo en los bordes de los ojos. ¿Ok? Vemos que de frente queda bien, pero cuando miro de costado, van a ver que esta parte ya queda bastante estirada hacia atrás. Debido justamente a la proyección. Bueno, en caso de que tengan problemas al hacer la proyección, lo que pueden hacer es hacer la proyección, pero en lugar de hacerlo en la vista 3D, hacerlo en lo que sería en el V Editor. Para ello, vamos a buscar el editor, que acá no lo tengo. Vamos a ir a Textures. Elegimos Textures V Editor. Se me abre esta ventana, que la voy a acoplar a este lado. ¿Ok? Vamos a hablar también un poquito del V Editor. Acá tenemos diferentes pestañas. Por ejemplo, esta de Reset me permite, a ver si yo modifico esto, van a ver que se repite. Si yo presiono Reset, va a tratar de que, va a tratar de que toda la imagen, o sea, todo el V, entre en este cuadradito. Después tengo el Wiframe, que me permite ver el mapeo V del personaje. Después tengo acá, puedo seleccionar color, mapa normal, mapa de especular, y bueno, este no sé cuál era, el Text Metal. Este sería básicamente el Metal NES. Y acá, en donde dice, bueno, acá en caso de que tuviera muchos objetos, mi personaje, acá podría elegir el objeto con el cual quiero visualizarlo en el editor de web. ¿Ok? Y lo que les decía, si, por ejemplo, el ojo se distorsiona mucho al hacer la proyección, en vez de hacer la proyección en esta parte, en el espacio 3D, lo podemos hacer también en el espacio V. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, acá van a ver que me aparece un nuevo material, que es el que acabo de crear, que es el que tiene la imagen que quería proyectar. Vamos a hacer clic, y vamos a mover esta imagen hacia el, hacia, en este caso, al editor de web. Vamos a escalar esto un poco más. y vamos a llevar el ojo justamente a esta parte. De esta forma, el ojo va a quedar mejor proyectado, bueno, va a quedar un poquito mejor proyectado que lo que tenía en la proyección 3D. Vamos a generar un nuevo layer para esto, así no borramos el anterior. Y vamos a comenzar a proyectar. Vamos a elegir el pincel común y corriente. Aunque acá también pueden utilizar otra cosa. Por ejemplo, si el pincel, bueno, si esto estuviera muy pegado, si este V, a ver si les puedo mostrar bien, si este V que está acá, estuviera muy pegado a este otro, entonces, cuando nosotros pasamos el pincel, ups, cuando nosotros pasamos el pincel cerca del borde de este ojo, estaría pintando también en la otra parte del V. Entonces, en este caso, podemos llegar a hacer otra cosa en vez de utilizar el pincel común y corriente. Vamos a cambiar la forma de trabajo del pincel. Vamos a elegir, por ejemplo, esta opción que dice Vertex Lazo. Y vamos a hacer, vamos a comenzar a hacer clics para generar un lazo alrededor del ojo y pintar únicamente o proyectar únicamente esta parte. Estoy haciendo un lazo alrededor, doble clic para cerrar esto y vamos a ver cómo ahora se proyecta lo que es la imagen sobre sobre este ojo que sería el espacio V. Vemos que ahora esto queda completamente plano, la proyección queda plana y vemos que acá en la vista 3D vemos que queda un poco mejor. Ahora, vamos a cerrar esto para que no moleste. Ahora vamos a ver que este ojo no se estira tanto como antes hacia este lado porque ahora realicé la proyección en la vista en la vista V en lugar de realizarla desde acá donde tenía la curvatura del ojo al final. De esa forma, bueno, acá también podemos comenzar a retocar en esta parte en este en este modo V podemos pintar si queremos. Por ejemplo, vamos a agarrar el piker elegimos este color medio gris con el pincel comenzamos a retocar esto vamos a pintar ups claro, acá me quedó el modo que había dejado antes que era el modo lazo vamos a elegir el modo tradicional y comienzo bueno, vamos a elegir de nuevo este color no lo tomó vamos a probar de este lado en la vista 3D ahí está, ahora sí elijo el pincel y comienzo a pintar ok para borrar esa parte y acá podemos suavizar con Shift y de esta forma vamos a ir corrigiendo la textura del ojo ok bien qué más podemos hacer acá ah, otra cosa que me había olvidado antes es la siguiente voy a sacar esto de acá lo voy a cerrar nosotros podemos elegir stencils de los que vienen por defecto pero también podemos trabajar con pinceles de photoshop los pinceles de photoshop vienen en formato abr si ustedes se bajan un pincel de photoshop de internet van a ver que en la extensión del archivo dice .abr y acá en 3d code podemos utilizar ese tipo de archivo por ejemplo bueno acá en alfa me parece que no vamos a probar acá no me deja abrir texture file vamos a ver si acá también me deja utilizar un van a ver que dice targa bmp png jpg pero también me aparece un formato abr ok voy a buscar acá creo que había bajado uno de alas ven que acá me dice brujas de photoshop vamos a abrir este archivo y ahora me aparecen estos estas estas alas que había bajado como pinceles vamos a probar pintar una de ellas voy a subir el tamaño del pincel voy a cambiar esto a color negro así lo vemos bien y van a ver que ahora puedo pintar con estas alas ok acá recuerden que el modelo tiene V simétricos por eso es que se aplica de un lado y del otro pero como pueden ver acá podemos utilizar los pinceles de photoshop y bueno que otra cosa les quería mostrar también podemos exportar las texturas exportar las texturas de color o importar en el caso de que tengamos un modelo que ya tenga realizada la textura y querramos corregir sobre todo las partes de las costuras que es donde más dificultades puede llegar a tener el modelo a la hora de visualizar la textura puede que se vean voy a sacar este de acá voy a poner el modo común puede que en las partes de las texturas no coincidan sobre todo si lo hacemos en photoshop puede que no coincidan cuando cuando se unen en la justamente en la textura y entonces lo que podemos hacer acá en 3d code es repasar o corregir toda esa clase de problemas ok bueno y eso sería todo por este tutorial terminaríamos con la parte del paint room y si no me olvido nada más a ver déjenme revisar por las dudas parece que no bueno en todo caso si me olvide algo se los mostraremos adelante acá en strip también podemos cargar pinceles de photoshop vamos a ver vamos a elegir el mismo de alas y vamos a probar esta vez voy a sacar las costuras con shift w vamos a pintar por ejemplo con esta ala y comienzo a pintar esta vez tiras de alas ok vamos a probar con este subo el tamaño del pincel y ahí vemos como quedaría esto o sea ustedes pueden utilizar pinceles de photoshop también en este programa que es bastante bastante útil y bueno ahora si eso sería todo por este video en el próximo video les voy a mostrar como como hacer que el 3d code se conecte con el maya 3d studio max zbrush y algún otro programa ok así que eso sería todo por este video espero que les sirva y nos estaremos viendo en próximos tutoriales no te olvides de suscribirte a mi canal darle like todo eso y eso es todo por ahora chao pues jaja y ahí